Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Es domingo, primero de diciembre. Llegó diciembre con su alegría, con su festejo, con su ventolera, como decía la canción. Qué bueno, se acaba el año 2024. Entramos en una etapa de jolgorio, de felicidad, de reconciliación, de armonía, de paz, de unión. Época en la que las familias se sienten identificadas con esta tradición. Llegó diciembre, ¿quién lo creyera? Aquí estamos. En la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado. Se está acabando también la actividad legislativa por este año. Pero nosotros presentamos todos los sucesos, los acontecimientos, las noticias generadas durante esta semana en el Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Efraín Cepeda Sarabia. Juan Francisco Balbuena, jefe de información y prensa. Este equipo de comunicadores liderado por Jorge Meléndez le da la más cordial de las bienvenidas. Esta es la información. Bienvenidos. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático por el Departamento del Atlántico, se refiere a la problemática que enfrentan el Atlántico y Bolívar por el cobro de la valorización en la vía al mar. Habrá debate sobre el tema en los próximos días en Barranquilla, la capital del Departamento del Atlántico. Amplía la información, Rodrigo Meléndez. Buenos días, José Alfredo. Feliz domingo para usted y los oyentes. Gran molestia, marchas, campañas, protestas en los departamentos de Atlántico y Bolívar por causa de un cobro de valorización que se quiere hacer sobre la vía que comunica Barranquilla y Cartagena, la denominada autopista al mar. El senador Carlos Meisel señala cuáles son los inconvenientes de aplicar estos cobros. ¿Por qué no aceptamos la valorización? Porque es totalmente injusto y no tienen en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos. Y hay algunos ciudadanos equivocados diciendo que es que nosotros no queremos que le cobren a los ricos la valorización. No, es que el que mira, el que vive en Miramar o en Villa Carolina o en Juan de Acosta o en Piojó o en Siape o en Las Flores. Ahí no estamos hablando de gente que sea multimillonaria, pana. Entonces es muy injusto esto del gobierno. Además, esa vía que fue la conexión entre Barranquilla y Cartagena, que fue lo que desarrolló ese pueblo turístico ahí, se construyó hace 30 años y la pagamos con peajes los que transitamos esa vía. No fue plata del gobierno nacional, ni de este ni de ningún otro. Adicionalmente a eso, y como la cereza del pastel de todo lo malo, la contribución de nuestros paisanos es para que entre a una bolsa cuenta aquí en Bogotá para que redistribuyan la plata para otras zonas del país. Entonces yo me pregunto, ¿esto qué tiene de bueno? ¿Cómo nosotros no nos vamos a oponer a esto? Para socializar esta medida, el próximo 6 de diciembre habrá un debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial en Barranquilla. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Reconocimiento especial hizo el Senado de la República al pueblo salvadoreño. ¿De qué se trata? Johan Nassar. En el marco del Día del Salvadoreño, el Senado de la República realizó un reconocimiento especial al pueblo salvadoreño. El embajador del Salvador en Colombia, Germán Barasek Álvarez, destacó el significado de esta exaltación. Mira, primeramente la importancia es honrar a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de conectar con autoridades colombianas y que este reconocimiento a través de una proclama es un puente de hermandad, de cooperación entre dos pueblos. La importancia más grande es que reconocen a nuestros hermanos de Barranquilla que reciben aquí en Colombia y que naturalmente son parte de la sociedad colombiana. Algunos son emprendedores, otros son empresarios, son empleados, religiosos, etc. Pero básicamente la importancia es ese reconocimiento de los hermanos colombianos a través del Senado a nuestro querido y amado salvadoreño que están aquí y que han decidido vivir en este país y que ahora pues naturalmente tienen familia, hijos que nacieron aquí en Colombia. Entonces, para nosotros es un gran honor que nos hacen el reconocer a nuestra gente más que a nosotros, que nosotros solo somos simples servidores y empleados de nuestra diáspora, pero ese reconocimiento es a ellos. El senador Alirio Barrera del Partido Centro Democrático resaltó la importancia de esta conmemoración y la admiración por el modelo del gobierno salvadoreño. Tenemos una hermandad desde hace muchos años con este país, pero más hoy porque nos identificamos con un estilo de gobierno que ha transformado al Salvador y que se ha convertido en inspiración para otros países. Muchos de nosotros los colombianos quisiéramos tener un presidente como Nayib Bukele, que da autoridad, que da seguridad, que da un respaldo a todos estos principios y valores, el temor a Dios, el amor por la familia y el amor por su tierra. Y muchos salvadoreños han hecho patria en nuestro país, han generado empresa, han generado industria, han generado desarrollo, generan empleo y pues es una forma de reconocer eso que han venido haciendo en nuestro territorio nacional. Así es de que me siento muy honrado de hoy tener al señor embajador aquí en el Senado de la República y de haber hecho, haber propuesto esta proclama en nombre de los colombianos, en nombre del Senado de la República para todos los salvadoreños que se encuentran en Colombia. Este homenaje resalta la hermandad entre Colombia y El Salvador y pone en valor las contribuciones de los salvadoreños que han decidido construir un futuro en tierras colombianas. Sin duda, un día para recordar la cooperación y el respeto entre ambos países. Para Voces del Senado, informó Johan Nazar. Esto es Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos. Mucha atención que se lleva a cabo el debate sobre el agua en la capital y la afectación que ha tenido en los últimos meses. Hernando León Banegas informa. El racionamiento en la capital del país llevó a la Comisión Primera del Senado a buscar que los funcionarios ambientales a nivel nacional, departamental y del Distrito Capital revisarán el potencial hídrico que en un futuro pueda prevenir un nuevo racionamiento en Bogotá. Desde la perspectiva del Mariel Ávila, de la Alianza Verde, lo contradictorio de la situación que se vive en el Distrito Capital con inundaciones por todas partes y un prolongado racionamiento como consecuencia del efecto del cambio climático y luego del debate de control político, el futuro es preocupante por las respuestas que se escucharon. Pero el hecho grave de esto es que el alcalde no dio una solución de fondo, más allá de decir Tibitoc da agua, el Sumapaz da agua, no es solo chingaza y demás, pero no nos dio ninguna solución de fondo. Incluso lo dijo, el tema de agua subterránea, eso se tiene que revisar. Los temas de agua lluvia son más complejos, entonces yo no veo por dónde. Pero la senadora Clara López, que fue alcaldesa de la capital, dejó claro que el cambio climático y las limitantes ecológicas no existían en la proyección de la segunda etapa de chingaza. Por eso, el plan decenal de agua, que desafortunadamente no se ejecutó, debe reactivarse en pro de una mejor calidad de vida de los capitalinos. Un tema de verdad profundo de desarrollo, de entender que el agua ya es un recurso escaso y no renovable y montar un plan a largo plazo. Yo cuando fui alcaldesa saqué un plan decenal de agua, que empezaba desde 2012 hasta el 2022, no se ejecutó en su integridad, era de protección de paramos, era también del mínimo vital de agua potable para el consumidor de más bajos ingresos. Pero en el entretanto, pues había toda la política pública de conservación y de conservación del medio ambiente y de la producción. Yo creo que no hay otro camino que hacer proyecciones de oferta y de demanda, y de ajustar la demanda a la oferta, porque ya no vamos a poder ajustar la oferta a una demanda creciente de una organización sin límites, solo en la sala de agua. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. En su radio, Voces del Senado. Duro cuestionamiento sobre los préstamos a los beneficiarios de créditos del ICTEX, hace el senador Antonio Correa. Aquí está la noticia, la desarrolla Rodrigo Meléndez. La situación financiera, el presente y el futuro del ICTEX ha sido motivo de polémica en el legislativo. El senador Antonio Correa hizo un duro cuestionamiento sobre la efectividad de los préstamos a los beneficiarios del ICTEX. Nos ha servido todo este debate que se está ambientando en torno al ICTEX sobre las fundaciones sin ánimo de lucro que se esconden detrás de las universidades privadas. Y lo digo porque no deberían rentar utilidades. Pero hoy sabemos de que existen unas familias que son las dueñas de unas universidades que luego que muere el gestor o la génesis de esa universidad, se dedican a pelear las riquezas y esas riquezas no salen de la noche a la mañana. Todos sabemos que uno de los bancos que incentiva esa riqueza se llama el ICTEX. El Congreso de la República no ha hecho el real debate a la educación superior en nuestro país. Hasta qué punto un derecho se ha convertido en un factor de enriquecimiento de algunos sectores que se encuentran en la universidad privada. No hay derecho. Todo en detrimento de la pública. El congresista finalizó su pronunciamiento afirmando que desde el Legislativo se buscará eliminar la dependencia del endeudamiento para acceder a la educación y cambiar el modelo actual basado en créditos educativos por un sistema de subsidios. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Se radicó un proyecto del senador Didier Lobo que beneficia a la Ciénaga del Magdalena. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el impacto? Nathalie Sánchez-Gual. Compañeros, esta semana en el Senado de la República se radicaron diferentes proyectos, entre los cuales está el proyecto de ley que busca declarar la Ciénaga Grande de Santa Marta como una zona de interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero. Pero escuchemos al senador Didier Lobo para que nos cuente más sobre esta iniciativa. Este es un proyecto que busca declarar la Ciénaga Grande de Santa Marta como una zona de interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero. Sin duda alguna, como lo hemos hecho con otra Ciénaga, como lo hicimos en conjunto con la Ciénaga de Zapatosa, de Zapallán y Mallorquín, esta Ciénaga de Santa Marta por su gran extensión y por lo que representa en el bandalena medio y, por supuesto, donde juega un papel importante con la fauna, la flora, el ecosistema, el tema ambiental. Y lo que buscamos con ellos es poder, a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través del Ministerio de Turismo, a través del Ministerio de Agricultura, poder llevar alternativas e inversiones que efectivamente mejoren la calidad de vida de las personas que tradicionalmente, ancestralmente, han vivido de la Ciénaga. Pero que hoy se está acabando, que hoy está amenazada la Ciénaga porque requiere intervenciones importantes en este importante espejo de agua dulce que tenemos. Uno de los puntos más importantes a destacar de esta iniciativa es que esta Ciénaga es una de las más grandes del Caribe colombiano, alberga una gran variedad de flora y fauna y tiene una problemática actual que está vinculada con la construcción de carreteras y la interrupción del flujo de agua que han afectado al ecosistema. Informó para Voces del Senado, Natalie Sánchez Gual. Están escuchando Voces del Senado. La senadora liberal del Departamento del Atlántico, Claudia Pérez, explica en qué consiste la Bancada Púrpura, una iniciativa que desde el Departamento del Atlántico lidera, sí, este grupo de congresistas contra el maltrato a la mujer en todo el país. Otro detalle es con Rodrigo Meléndez. Buenos días, José Alfredo. Feliz domingo para usted y los oyentes. Como una manera de ayudar en la erradicación de la violencia contra la mujer, la senadora Claudia Pérez informó que desde el Departamento del Atlántico, Bancada Púrpura, compuesta por las congresistas del departamento, lidera una propuesta para el país. Venimos desde la semana pasada en una jornada maravillosa que tuvimos el sábado con la presencia del general Huilar René Salamanca en Sabana Larga Atlántico, donde él muy amable nos acompañó y nos está apoyando en un tema que se llama Bancada Púrpura. Somos mujeres trabajando por mujeres, por la protección de las mujeres en el departamento. Pero esto no va más allá. El mismo general se ha emocionado con la forma de trabajo y de cooperación que ha encontrado entre las 12 credenciales que somos del departamento, luchando por los temas de mujer, específicamente feminicidios, pero en general mujer. El general nos dice que quiere que seamos un ejemplo para país, incluso para Latinoamérica. Esta iniciativa está en armonía con el llamado que se hizo esta semana en el Senado para eliminar esta abominable práctica que afecta a cientos de mujeres en Colombia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Tenemos nota musical en este domingo, domingo primero de diciembre. El maestro Cantalicio Rojas Zambrano, destacado compositor colombiano que ha dejado un legado importante en la tradición cultural y musical de nuestro país. Marlon Yepes hace el registro informativo. Muy buenos días Pepe y amables oyentes. Hoy en La Nota Musical hablaremos del maestro Cantalicio Rojas González, un legado musical colombiano. El maestro Cantalicio Rojas González fue un destacado compositor, director y educador colombiano, cuya obra marcó un hito en la música tradicional de Colombia, especialmente en la región andina. Nacido en el municipio de Pasca, Cundinamarca, el maestro Cantalicio creció rodeado por el folclor local y los paisajes montañosos que inspirarían su creatividad musical. Aunque su educación musical formal fue limitada, él se destacó por su talento innato que lo llevó a convertirse en una figura clave en la consolidación de una identidad musical nacional. Desde joven mostró inclinaciones hacia la música, fue autodidacta en sus primeros años y más tarde complementó sus conocimientos con el aprendizaje de instrumentos tradicionales como el tiple y la guitarra. Su pasión por la música y su compromiso con la enseñanza lo llevaron a trabajar como maestro de música en diversas comunidades rurales, donde enseñó a niños y adultos no solo a interpretar música sino también a valorarla como una expresión cultural. Tuvo una vida tranquila, profundamente conectada con las raíces campesinas que influyeron en su obra. Su contacto cercano con las tradiciones populares y su amor por el campo alimentaron su inspiración para componer melodías que reflejan la esencia de la cultura andina. El maestro Cantalicio Rojas es reconocido por la creación de piezas musicales que fusionan la tradición popular con técnicas de composición académica. Aunque gran parte de su obra fue transmitida de manera oral, lo que llevó a la pérdida de algunas composiciones, las piezas que han sobrevivido son un testimonio de su genio creativo. Indudablemente el maestro Cantalicio Rojas ha dejado un legado muy importante en la cultura de nuestro país. Su obra inspiró a generaciones de compositores que encontraron en la música tradicional una fuente de creatividad y orgullo. Marlon Yepes, Voces del Senado Avanzamos en Voces del Senado. Fue aprobado el proyecto de ley por medio del cual se habilita el uso de llamamiento en garantía en los procesos de responsabilidad en las relaciones de consumo. El informe con Karen Bermúdez. Así es, José Alfredo. Los ponentes de este proyecto para segundo debate son el presidente del Senado Efraín Cepeda y la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, quien explicó el objeto de este importante proyecto. El objeto del proyecto es definir lo del llamamiento de garantía en los procesos de responsabilidad en los que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente en materia de protección al consumidor con el fin de fortalecer la protección al consumidor y unificar los criterios para la ampliación de esta herramienta procesal. ¿Qué es el llamamiento en garantía? El llamamiento en garantía es una figura procesal con la que cuentan las partes dentro del litigio para la vinculación de un tercero que pueda llegar a tener un interés directo en las resultas de un proceso. Vamos a explicarlo de manera sencilla. Tenemos el caso de las agencias de viajes y las aerolíneas. Viene el consumidor y demanda ante la agencia de viajes. Se le está dando la potestad del llamamiento en garantía de la aerolínea si esta es responsable. Después de ser aprobado por la plenaria del Senado, este proyecto continúa su trámite legislativo. Para Voces del Senado, Karen Bermúdez. Desde las regiones, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el recorrido? ¿A quién atienden? ¿A quiénes escuchan los senadores? El invitado, el senador Honorio Enríquez del Departamento del Magdalena. Las regiones y el Senado, el Senado y las regiones. Senador, después del trabajo legislativo martes y miércoles. ¿Qué hace usted en el Magdalena, en Santa Marta, en el resto del país, jueves, viernes, sábado y domingo? Visitar a las comunidades, el diálogo permanente con nuestras comunidades, atender en la oficina todas las citas de las personas que se acercan, expresar preocupaciones por lo que acontece en el departamento del Magdalena, en el país, en otras regiones. Hace 15 días estuvimos en el eje cafetero, escuchando a la comunidad. Y así vamos región por región, atendiendo la problemática y opinando en la medida en que uno puede, haciéndole ver al gobierno los inmensos problemas. Mire la crisis del ICT, mire los problemas de seguridad, mire las promesas incumplidas del gobierno nacional, el tema de los peajes, la alza en combustible, la preocupación de las madres porque sus hijos no tienen empleo, la violencia hacia la niñez, hacia la mujer. En fin, son tantos los problemas, las dificultades que nos toca escuchar en las regiones, en ese diálogo popular, que no alcanza el día para estar trabajando de la mano de la comunidad y siendo la voz de los que no tienen voz en el Congreso. Es decir, ustedes siguen ese plan de receptores todo el tiempo, el trabajo constante. Constante, permanente, de eso se trata y eso caracteriza a nuestro partido del Centro Democrático. ¿Qué dice la gente, por ejemplo, cuando llegan a su oficina y piden una cita? Preocupados por el tema del empleo, preocupados por el tema de la seguridad, un tema particular de Santa Marta, el agua, que ahí está haciendo unos grandes esfuerzos el alcalde Carlos Pinedo. El tema nacional, en estos días le hablan a uno de sus hijos que no tienen los créditos para estudiar, que fueron las promesas que hicieron en campaña el actual presidente de los colombianos y no les ha cumplido. La afectación a más de 200.000 jóvenes que hoy están cursando estudios con créditos del ICT, 30.000 jóvenes que han solicitado créditos para el próximo año. En fin, tantos problemas que la gente es lo que le expresa a uno cuando se reúne. Le voy a decir dos cosas que a veces la gente piensa. Una, hombre, los senadores la cogen suave, solo trabajan martes y miércoles. Voy a hablarle de un tema personal. Por ejemplo, yo tengo unos eventos en los colegios de mis hijos. Todos los padres están con sus hijos, menos yo, porque estoy cumpliendo con la labor del Congreso de la República. No es fácil, pero es lo que nos gusta, es lo que escogimos y es lo que hay que hacer con dedicación y empeño. Y para los que dicen, los senadores se pierden, vienen, obtienen los votos y después necesita uno un alivio, una colaboración, una gestión y no aparece. ¿Usted quiere responder? Bueno, uno responde por la actividad que uno desarrolla, no por la de los demás. Y la nuestra es permanente, es constante. No sé cuántos congresistas del Magdalena tengan oficina los 365 días del año a disposición de la comodidad. Yo sí la tengo. ¿Tiene una oficina dónde? En Santa Marta tenemos una oficina a disposición, no de ahora, desde hace muchos años, al servicio de la comunidad y de todo el que quiera ir a dialogar con Honorio. ¿Y cómo opera esa oficina? Por ejemplo, usted está hoy aquí. ¿Quién está allá? Allá está un equipo atendiendo a todas las personas que lleguen y yo organizo agenda lo que es jueves, viernes, sábado, cuando no hay salida a las regiones. Senador, a veces los ciudadanos buscan porque no tienen, que se murió un familiar, entonces necesitamos una ayuda, que un mercado, que una inundación. ¿Cómo responde Honorio? Enrique, ante esas peticiones. De todas esas peticiones hay, pero yo ahí aplico una de mi abuelo, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Porque son temas muy personales, son temas muy humanos, son temas muy sensibles que yo no los utilizo para la política. Senador, ¿y si hay unos sectores que dicen, ah bueno, pero bacano porque la elección es en el 2025 o 2026 para el Congreso y ellos trabajan en nada más los días de elecciones, es decir, en el contacto con la gente? ¿La política es diaria? Te toca trabajar día a día. El que piense que esto se hace una semana antes de elecciones, está fracasado. A mí me da un resultado. Yo llevo tres periodos como senador de la República y eso no se logra de la noche a la mañana ni se logra porque te cayó espontáneamente. Eso es con trabajo, con dedicación, con estrategia y ha dado frutos. Precisamente, ¿cómo se gana una curula en el Senado de la República? Porque de pronto un ciudadano del Magdalena que lo escucha a esta hora a través de la Radio Nacional de Colombia dice, ¿cómo llego al Senado de la República? Con propuestas, con ideas, con el diálogo permanente con la comunidad, haciendo puerta a puerta, tocando la puerta de la ciudadanía, hablándole de las propuestas y con coherencia. La coherencia es fundamental. Usted hoy no puede decir una cosa y mañana otra. Sus actos no pueden decir una cosa y sus palabras otras. Esa es la coherencia que te permite la credibilidad y la credibilidad permite que crean en ti y depositen el voto de confianza. Para un hombre de región es fácil o es difícil en su posición de senador ser oposición. La oposición tiene, ¿cómo diría yo? Hace parte del gaje del congresista. Unas veces tú estás en gobierno, otras veces estás en oposición y tienes que estar preparado para lo uno y para lo otro. Y finalmente, senador Honorio. Oposición con argumentos, con ideas, no con ataques personales. ¿Cómo hace frente a las mil, dos mil, tres mil hojas de vida que le llegan a la oficina? Oh, no. Yo en eso no engaño a la gente. Yo no engaño a la gente. Les digo dónde se pueden dirigir porque yo no tengo para ofrecer empleo. El congresista que diga que tienen para ofrecer empleo, no sé cómo lo hacen y yo no soy de los que engaño a la comunidad. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Estamos llegando a la parte final de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia y como siempre la invitación para que nos escriban. Queremos mantener comunicación fluida, permanente con nuestros oyentes en la geografía nacional. Deseamos que este diciembre, lo que queda este 2024, esté lleno de felicidad, de plenitud y de realizaciones. En nombre de Efraín Cepeda Sarabia, el presidente del Senado, le decimos gracias por acompañarnos a través de la Radio Nacional de Colombia. El jefe de información y prensa es Juan Francisco Balbuena. Los comunicadores liderados por Jorge Meléndez, les extendemos una invitación cordial. Volveremos el próximo fin de semana. Hasta entonces, permiso.